El hecho de tener un gran técnico como Manuel, que sea una persona también cercana en ese sentido, también influye, una persona que no vamos a hablar de su trayectoria, y creo que lo mejor de esto es la confianza, cuando alguien te genera esa confianza, tú no lo dudas, no lo piensas y estás aquí. El hecho de también tener gente conocida dentro de los compañeros también te motiva, también te ayuda, te adelanta los procesos también de llegar, y eso también es magnífico. Vengo de terminar también más tarde de lo normal, porque estuvimos con el Manchester City hasta las semifinales de lo que fue Champions, y me tomé un periodo de vacaciones, y ahora ya eso queda atrás, y estamos de lleno ya en esto, con la ilusión miras al máximo, con los deseos y con las ganas también al máximo, como debe ser siempre, así que no queda otra más que comenzar.